estoy para acá voy amigos ah no te tengo como amigos o si wey me das permiso o se supone que si no aquí te tengo yo salseo estoy pidiéndole permiso no se vaya a molestar no me sales wey que bueno que bonito no suena no me sales amiga oye rata a los cuantos beats suena tu robot del orto oye rata no seas pendeja a ver en steam no puede ser que no suene a los 100 bueno hice la partida ya morí contigo perfecto no suena en 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 multi jugadores ahí está en el 2000 de mi me das permiso de entrar a ver hoy te doy permiso amigo pero no andes ligando no te creas wey bro más en más bien a jugar pinche de cot no es como de que si claro como que en realidad me afecte esta vez que es chill pa es de chill te quiere mucho es de chill bro es de chill no se siento que alguien le dijo como que me cagaba que se roba las ideas de las putas y así tú me lo dijiste ratón cosas de mamón pues ah bueno así de broma bueno este hyper nuts hyper nuts este bueno me ha dado luz verde silver me ha dado de chill dice de chill entonces vamos a robarle la idea de chill bueno no robarle que quiere hacer hyper nuts ya organizé el roleito para buscarle novia a flox bueno vamos a buscarle novia a flox pero puedo participar yo también mi pelo está del orto todavía